Dos sujetos quienes intentaron pagar un consumo de alimentos en el establecimiento de Burger King ubicado en la Supermanzana 4, con cuatro billetes falsos de 50 pesos, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal. Jesús Roberto Flores González y Marco García Fernández es el nombre de los sujetos detenidos, quienes tras ser capturados y plenamente identificados por la cajera del establecimiento, fueron turnados al Ministerio Público del Fuero Federal. La cajera del establecimiento comentó que los sujetos hicieron su orden y pagaron con cuatro billetes de 50 pesos, pero como en ese momento estaba muy ocupada no se percató de que eran falsos, y observando tiempo después que contenían una mica de plástico transparente encimada, pero para entonces los responsables ya se habían retirado del lugar, por lo cual procedió a informarle sobre los hechos a su jefe, quien inmediatamente solicitó el apoyo de la policía, y con las características de los sujetos implementaron un operativo de búsqueda, ubicándolos a unas cuadras del lugar donde fueron intervenidos. Informó para Notivisión, Alejandro García.